¿Por qué no me regresas las llamadas? ¿Sucede algo? ¿Ni siquiera me ves a la cara? ¿Qué de malo te pude haber hecho, Neslihan? Si hay algún problema, hay que hablarlo. Tú nunca tuviste ningún accidente. Dijiste que tu auto estaba destrozado y está entero. Pirat ya me contó todo. Me engañaste y me decepcionaste. ¿Que te engañe eso piensas? ¿No me mentiste? ¿No fue una mentira? Te entiendo. Entiendo. Así que tú lo decidiste, Neslihan. No confías en mí, pero sí en el policía. Está bien. Escucha esto. Hola, joven Bora. Hola, Selim. ¿Me podrías mostrar mi auto? Todavía le falta mucho, joven. No importa. Quisiera verlo, por favor. No tengo solo un auto, Neslihan. Cuando pienses si mentí o no, sería bueno que consideres esto, ¿no? No soy un mentiroso. Además, el que hayas creído más en el policía me ha lastimado mucho. ¿Todavía no lo entiendes? Ese tipo trata de separarnos. Lo siento mucho, Bora. Pensé que todo lo nuestro había sido una mentira y estaba muy enojada contigo. No podía pensar con claridad, ¿sabes? ¿Crees que me puedas perdonar? Sabes que no soporto verte así de triste, ¿verdad? Claro que te perdono. Pero tienes que confiar en mí, ¿está bien? Te prometo que esto nunca volverá a pasar. Tú también confía en mí. Yo quisiera quedarme más tiempo contigo, pero tengo que regresar. Mi tía podría sospechar. Está bien. Ya vete, para que no tengas problemas. Pero estaré esperando volverte a ver. No me hagas esperar tanto. Te lo prometo. Pero yo vi su auto hace días y no tenía ni un solo raspón. Estaba como si nada. Y no estaba reparado. Estaba igual que siempre. ¿Y eso qué significa? Creo que Bora nunca tuvo el accidente. Solo lo dijo para manipularte. ¿Manipularme? Tal vez te equivocaste. Bora estaba ahí, lo vi. Estuvo días internado. Es verdad. Creo que Bora te ha estado mintiendo, Neslihan. Y creo que desde el principio. No, no. Y creo que iba a haber sido. Aquí va a estar. El bueno compartir. No, no. No. Gracias por ver el video. Hola, Equin. Dime, amigo. El mecánico que conoces. ¿Crees que tenga un auto chocado en este momento con el que me pueda apoyar? Le llamo si quieres, pero ¿para qué quieres eso? El entrometido de Firat le contó. La sirvienta no cree que tuve un accidente. Y si no arreglo esto ahora, el ave se va a escapar. Eres tan estúpida. Caíste. No te irás.